Hola, soy Alejandro Blanco y quiero que me acompañen a hacer un pequeño sondeo a los colombianos para que me digan cuál creen que es el mejor activo de la SAE. Vamos. Yo creo que son los inmuebles, casas y hoteles. Yo creo que el mejor activo que tiene la SAE son los bienes incautados al narcotráfico como los apartamentos en Altos de Gatamira de Gacha, la finca en Cota de Gacha y este tipo de inmuebles que cuestan un dineral. Todas las propiedades que cogieron y robaron a los campesinos, las FARC. Bueno, pienso que el activo más importante que tiene la SAE es en cuanto al tema de la responsabilidad al momento como de administrar. Construimos juntos una nueva historia.